Viento, llévate el miedo de cada uno de sus cabellos Tiempo, hazle cariño a cada uno de sus recuerdos Vuelve, pasa por casa, te espero, te espero siempre Hazte tormento, con tu abrazo Que nunca te lo digo, te he echado de menos Y para el cielo, te testigo Aunque pierda lo que es mío Para volver a salvarte Hoy toca despedir Nos transporte No esperanza Y aquí atrasa abrimeta, te regalo, doy la vuelta y dejo que me tomes otra vez Con el rastro rumbo tan gordo No lo puedo con toda tu piel Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos Y pongo al cielo, al cielo del testigo Aunque pierda lo que es mío Para volver a salvarte Hoy toca despedirnos Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos Y pongo al cielo, al cielo del testigo Aunque pierda lo que es mío Para mi me nace Para volver a salvarte Hoy toca despedirnos Hoy toca... Hoy toca despedirnos Hoy toca despedirnos